Aún no termina septiembre, aún no termina este mes patrio y nosotros todavía alcanzamos a ver una película mexicana que lleva por título El Club de los Idealistas. Justamente de esta cinta que tengo aquí a mi lado es la que te quiero platicar. El cine mexicano también ya estaba esperando este regreso, esta reapertura de las salas y es por eso que en este mes pudimos disfrutar de dos producciones. Si ustedes no han visto nuestro review acerca de la película de Amores Modernos, también se la recomendamos. Pero ahora hay que platicarles acerca de este cast fabuloso que se juntó para poder dar vida e interpretar a personajes muy diferentes unos de otros dentro de esta cinta. El cast está integrado ni más ni menos que por Juan Pablo Medina, Claudia Ramírez, Estatea de Escanda, Yolanda Ventura, Nailea Norbit, Víctor González y el actor Andrés Palacios. Todos ellos los hemos visto interpretar personajes a lo mejor mucho en novelas. Alguno que otro también últimamente ha hecho cine, pero en realidad te tengo que decir que esta química que lograron tener en pantalla, sí lo lograron transmitir. Pero me voy a atrever a decir que quizá muchos de los diálogos también se podían sentir hasta cierto punto cierta improvisación porque se veían muy naturales. O al menos esta fue la sensación que me dio. Esta película justamente inicia ya este fin de semana para que todos ustedes se lancen con sus debidas medidas, por supuesto, para ver la historia de un grupo de amigos el cual tenían un sueño. Este sueño era que cuando ellos estaban en la universidad dijeron algún día nosotros ya de grandes nos vamos a ir a vivir lejos de la ciudad. Están alejados, por supuesto, de todo el bullicio de la ciudad para poder vivir tranquilamente en un campo. Y es por eso que ellos decidieron, cada uno de ellos, poder comprar un terreno juntos para poder construir una casa de campo y poderse retirar años más adelante. Y esos años ya están por llegar, solamente uno de ellos es quien ya construyó su casa y los ha invitado a pasar un fin de semana donde todo va a suceder, por supuesto. Hay muchas mentiras que por ahí se cuentan. ¿Cuáles de ellos van a ser descubiertos? Ustedes se van a enterar cuando vean esta película. Y estoy seguro que se están preguntando que cuántas estrellas le vamos a dar a la película del Club de los Idealistas. Le queremos dar un total de tres estrellas. Queremos ser sinceros con ustedes y yo creo que entre Arturo y yo coincidimos que la película comenzó muy bien. Solamente que el final como que sí sentimos que nos hubiera gustado, que fuera un poco diferente. A tu plaza, a todo. ¿Ustedes piensan que el recibimiento de esta película hubiera sido diferente si hubiera sido estrenada en el mes de marzo antes que sucediera la situación en la cual estamos viviendo en todo el mundo de la pandemia? Lo digo por este asunto que les estoy compartiendo que en la película trata mucho acerca de la nostalgia. Entonces después de seis meses, claro que todos extrañamos a nuestros amigos y nos quisiéramos abrazar y demás. Ahora imagínense personas que tengan más de 20, 30 años de conocerse. Esto es lo que justamente está retratada en esta historia. Todos sabemos que cuando somos jóvenes podemos hacer mil y un pactos. Pero ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a respetarlos conforme va pasando el tiempo? Todo esto y mucho más lo vamos a saber y conocer dentro de la película El Club de los Idealistas. Nos vamos a ver más adelante con más información y con nuevas películas para ustedes. Yo creo que ya con este video vamos a despedir el mes de septiembre, octubre. Por favor, sorpréndenos, pero de buena manera con más títulos. Ya por favor, no queremos más cambios en estrenos. Pero aún así, toda esta información te la vamos a proporcionar a través de arroba Sorbencines MX para que todos se queden bien al pendiente. Esta fue la producción de Arturo Faz. Mi nombre es Jacinto Vázquez y nosotros por supuesto que nos vemos en el cine.